Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Vamos a hablar en este último bloque de nuestros glaciares, porque han estado en el debate público también durante las últimas semanas, bueno, no solamente durante las últimas semanas, sino que hace bastante tiempo, pero esta semana en específico, por ejemplo, en la Comisión de Minería del Senado, se despachó finalmente este proyecto de ley de glaciares que, recordemos, pretende proteger a estas reservas de agua de la depredación medioambiental. Un proyecto de ley que no ha estado exento de críticas, de hecho, desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de Glaciares han señalado en reiteradas ocasiones que esta protección que supuestamente busca dar este proyecto de ley sería solamente una apariencia, considerando que no considera el entorno del glaciar. Bueno, usted puede revisar, por cierto, nuestro diario electrónico radio.chile.cl, la nota que habla al respecto. Pero en medio de esta discusión también vamos conociendo nuevos datos, nuevos insumos que aportan al debate y que reflejan la gravedad de la situación que se vive actualmente respecto de nuestros glaciares. Bueno, para hablar de esto, estamos en contacto a esta hora con la geóloga Génesis Ulloa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, del Departamento de Geología, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Génesis? Buenos días. ¿Está por ahí Génesis? Hola, buenos días. Ahí está Génesis. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto también al investigador también de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios, Rodrigo Fernández. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Contento de estar acá hablando un poco de los glaciares. Así es, no. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros a esta hora de la mañana y conversar respecto de este estudio que ustedes han realizado junto también a otras personas que se titula Reducción del Albedo Glaciar y efectos de la sequía en los Andes extratropicales en un periodo de tiempo que va desde el año 1986 al 2020. Un nombre que a lo mejor puede asustar en el sentido de que es bastante técnico, pero en palabras simples, bueno, y ustedes, por cierto, les voy a pedir la palabra para que complementen y nos estrellen más detalles. Entonces, lo que está pasando es que en estos momentos los glaciares están capturando, por así decirlo, recogiendo mayor radiación solar y esto obviamente impacta en su masa, en su desaparición o en su reducción definitivamente. Génesis, quería partir contigo para que nos expliques bien esto respecto de qué hablamos cuando hablamos de Albedo Glaciar y qué es lo que está pasando actualmente en nuestros glaciares. Bueno, sí, Albedo es como una palabra que no es muy conocida y también como que ahora se ha dado a conocer, pero como creo que lo primero para comenzar es hablar como qué es el Albedo definitivamente. Bueno, el Albedo es una medida que mide la energía que llega desde el Sol a una superficie, en este caso lo que nosotros estudiamos es los glaciares. Entonces, normalmente si uno tiene un Albedo muy alto, eso quiere decir que la energía que está llegando a los glaciares se refleja, como es el caso de lo que ocurre en la nieve. Y bueno, en superficies también que son más limpias. En cambio, si el Albedo es muy bajito, eso quiere decir que está llegando energía al glacial, pero eso se está quedando dentro del glacial, esa energía, entonces hay mucha energía más disponible para que el glacial se pueda derretir. Entonces, yendo como a palabras concretas, es como la energía es una medida que nos indica cuánta energía se está reflejando y cuánta está quedando dentro del glacial. Ahí tal vez Rodrigo me puede complementar respecto a eso. Sí, Rodrigo, cuéntanos también respecto de los efectos, que esto que nos explicaba Génesis, esta mayor energía entonces que están recogiendo o reteniendo los glaciares, ¿cuáles son los principales impactos que provoca? Claro, Claudio, eso como tú lo dijiste, es la manera correcta, por ahí en algunos medios de prensa hablaban de que están recibiendo mayor energía. Y no es eso, es que están absorbiendo mayor energía porque hay menos energía que están reflejando de vuelta a la atmósfera. Entonces, el efecto principal es que toda esa energía que viene principalmente del Sol, ¿verdad? Se usa, o el glacial la usa para aumentar su temperatura y derretirse. Entonces, lo que estamos viendo es que producto de este oscurecimiento, ¿verdad?, de la masa de glacial completa y en particular de las zonas de hielo, los glaciares están más susceptibles porque están más oscuros, están absorbiendo más energía, es decir, se están derritiendo un poco más y esto hemos visto unas tendencias que son estadísticamente demostrables, que sale en el estudio que hicimos con Génesis, en una serie de glaciares de la zona central de Chile. Sí, ustedes aplicaron este estudio principalmente también en la zona centro del país, entre la región de Valparaíso, región de O'Higgins, aproximadamente, que es también la porción de nuestro territorio donde se concentra la mayor cantidad de población. Sin ir más lejos, acá está la región metropolitana que abarca casi prácticamente el 50% de la población del país. Cuando hablamos que los glaciares están encogiendo, por decirlo de alguna forma, producto de este mayor calor que están absorbiendo, ¿qué efecto estamos hablando si sabemos también que los glaciares, por ejemplo, son la principal fuente de agua dulce para las cuencas urbanas? Génesis, me olvido de dar el pase. Como tú dices, nosotros analizamos 18 glaciares porque queríamos ver como una tendencia a nivel regional de lo que estaba pasando en la zona central de Chile. Definitivamente por eso, porque en los veranos, que son más secos, acá en la zona central, los glaciares tienen una mayor importancia, ya que, bueno, también como en el resto de Chile, pero la cantidad de población permite tener el suministro de agua, mientras que nos encontramos en estas sequías prolongadas en los últimos años. Entonces son como un gran reservorio de agua dulce para el planeta. Yendo ya como a lo que está pasando, lo que nosotros realizamos en el estudio, fue ver como esta variación de albedo durante los últimos 30 años, porque necesitábamos ver cómo variaba de acuerdo al cambio climático. Entonces esa variación de albedo lo comparamos con las precipitaciones y las temperaturas. De eso llegamos a que hiciste una relación directa entre el albedo y las precipitaciones. Es decir, que a menos precipitaciones existe una disminución del albedo glacial. No hubo tanta correlación con lo que pasaba por las temperaturas. Entonces de eso queda un cierto porcentaje que nosotros lo podemos también relacionar con otros factores que no sabemos aún cuáles son. Pero podemos intuir que hay otros factores que también están influenciando en que este albedo vaya disminuyendo a lo largo de los años. Lo que nos está provocando que los glaciares aceleren su derretimiento. Y bueno, con eso a lo que quiero ir es que disminuya su masa y por ende su volumen glacial. Rodrigo, es difícil, como comentó a Génesis, todavía conocer bien a ciencia cierta cuáles son las principales razones que finalmente influyen en este escenario. Pero ustedes durante la investigación también decidieron incorporar también elementos que han aparecido, o recordemos que este estudio va desde el 86 hasta ahora, hasta 2020, y que han aparecido en esta última parte por principios de este siglo XX, que es XXI, perdón, estamos hablando del cambio climático también. ¿Cómo incorporar este elemento dentro de este escenario que estamos conformando, que está afectando a nuestra reserva? Sí, mira, voy a complementar un poquito lo que dijo Génesis, y te cuento esa última pregunta, que la importancia de los glaciares normalmente, es cierto, la mayor parte de la población del país viene lejos de los glaciares, nosotros no vemos los glaciares, es verdad, tenemos poca educación de lo que ocurre en la alta cordillera, y en este caso, lo que pasa es que los glaciares son reservas de aguas, y eso es algo bien palpable. Cuando termina el invierno y pasan los periodos de lluvia, toda el agua que viene de los ríos, o mucha de ella, es producto del derretimiento de nieve y también parte de los glaciares, y esa nieve, también que se derrite mucha de ella, se mantiene más tiempo en las zonas altas asociadas a los glaciares, entonces, el hecho de tener un flujo durante la estación seca de agua para nuestro regadío, para el uso, eso depende de los glaciares, esa es la primera cosa, y a otra escala de tiempo, en periodos de sequías prolongadas, como la mega sequía del 2010 al 2020, resulta que también nosotros descansamos en esta capacidad de los glaciares para poder retener y entregar agua cuando no tenemos precipitación, y esa agua llega a nosotros en forma superficial, a través de los ríos, por ejemplo, pero también los glaciares en tanto reserva de agua lo que hacen es recargar acuíferos, agua subterránea, que es la que se usa en muchos lugares para distintas industrias, agricultura, consumo, etcétera. Y todo esto se enmarca, y ahora enlazo con tu pregunta, con los efectos del cambio climático. El cambio climático, ¿verdad?, afortunadamente en Chile no hay tanta discusión respecto a si es real o no, nosotros tenemos datos científicos irrefutables de que el clima está variando, tenemos mucha incerteza acerca de exactamente la magnitud, las tendencias, y fenómenos puntuales que pueden ocurrir. Ahora, con todo eso considerando, la información que tenemos el día presente es que la zona central de Chile, y esto lo han dicho muchos científicos, se va a ir secando. Por lo tanto, todas estas reservas de agua van a adquirir mayor importancia, entonces la valorización del recurso de agua va a ir solamente en aumento, no va a ir a la bajada, además que consideremos el aumento de la población, mayor concentración de población en las zonas centrales y las ciudades. Entonces, el efecto del cambio climático, en este caso, Génesis mencionaba, nosotros vimos una correlación con la precipitación, y especialmente, en particular en este trabajo, con la precipitación que ocurre, de hecho, en periodos no usuales para la mayor parte de la gente, que son las precipitaciones que ocurren en la Alta Cordillera en la época estival, en verano. Y eso ha ido disminuyendo, y todo indica que va a seguir disminuyendo. Por lo tanto, todo indica que la presión hídrica de todos los sistemas, no solamente los glaciares, sino también de sus sistemas dependientes, va a ir aumentando. El efecto de las temperaturas, nosotros los glaciares que estudiamos son casi todo en la Alta Cordillera, por lo tanto, los efectos de la temperatura puede que todavía no se estén notando la magnitud que se van a notar en 10 años más, por ejemplo. ¿Verdad? Hay varios conceptos que escapan un poco quizá de esta conversación, pero la idea es que los glaciares que están a más baja elevación están más susceptibles a los efectos de cambio de temperatura que los que están más altos. Entonces, hay otros efectos. Por lo tanto, así viene el resumen, todo el conocimiento que tenemos ahora, que podemos decir que tiene un alto grado de incertidumbre en algunos aspectos, se necesita hacer muchísimo más trabajo, ¿verdad? pero todo indica, según lo que sabemos a nivel local y global, es que los glaciares van a ir disminuyendo su masa, que el recurso que ellos representan va a ser aún más valioso que lo que es actualmente, y que, en el fondo, necesitamos hacer algo. ¿Quién es? Rodrigo, ¿este tipo de efectos finalmente en los glaciares son reversibles? ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, se le pone atajo a esta situación, se pueda revertir a futuro, o estamos hablando de una situación más irremediable? Bueno, la masa perdida que ya el glaciar disminuyó en lo largo de los años, eso ya no va a volver a no ser que pasamos de nuevo por una época de glaciación, que tampoco es lo que se está demostrando según diversos estudios que vamos a seguir aumentando la temperatura a las condiciones actuales, según lo estudiado, es poco probable, es muy poco probable que esa masa que tienen los glaciares se pueda volver a generar, porque son muchos, muchos años que han vivido estos procesos como de reducción glacial, entonces habría que por como te digo, habría que pasar como un evento extremo de cambio climático para que pudiera ocurrir algo así. No es como que haya un invierno que caiga mucha nieve y se reactive, se arme de nuevo el glaciar, no va por ese lado. No, porque por ejemplo nosotros, nosotros tampoco vimos una tendencia que fuera solo una línea hacia la disminución clara, sino que igual nosotros veíamos pique en ciertos años que habían albedo más alto, más bajo, y a partir de eso, de todos esos datos diferentes, en 30 años, nosotros llegamos a una tendencia, y claro, pueden haber inviernos tal vez más húmedos como fueron en los años del 2000, 2001, 2002, que hubieron mayores precipitaciones, y que aumentaron un poquito, pero de ahí a que sea una tendencia regional, tiene que haber como una gata de muchos años para poder verlo, entonces, como que esos son cambios puntuales, y lo otro que también, como te digo, que claro, pueden haber como nevazones importantes, y esto también se puede ver en el albedo, porque si uno, por eso tiene que ser como el estudio súper minucioso en ese sentido, porque como nosotros lo estudiamos a través de imágenes satelitales, también podían darse esos errores de que habían épocas que habían albedos muy largos, o sea, muy altos, pero eso no representaba lo que había sido todo el año, porque puede haber una nevazón y el albedo puede aumentar, pero días después el albedo va a disminuir drásticamente porque todo ese hielo que, toda esa nieve que cayó se va a derretir rápidamente. Sí que no, yo creo que no. Rodrigo, preguntaba eso porque efectivamente comencé esta entrevista mencionando la discusión que se está dando a nivel legislativo respecto de la protección de los glaciares y también las críticas que hay respecto del proyecto que está avanzando en el Congreso. Te quería preguntar respecto de ese tema, acerca de la importancia en primer lugar de una protección efectiva de los glaciares y también si puedes dar tu opinión respecto de cómo se ha dado este debate a nivel legislativo. Claro, mira, el debate, bueno, todos saben ha sido bastante largo, ¿verdad? La primera iniciativa fue el año 2006, la primera iniciativa digamos relativamente seria y ha estado marcado por un juego cierto de fuerzas que tiran en distintas direcciones, incluso por mucho tiempo la definición de lo que un glacial fue el centro del debate, ¿verdad? Y en este caso esas definiciones en verdad se toman en base a ciertos digamos ¿cómo decirlo? Si uno revisa el desarrollo de este proyecto en la Cámara uno ve que se consulta a ciertos expertos puntuales y luego hay una discusión en la Cámara o los legisladores debaten si es apropiado o no, etc. Y ahí hay un primer punto que es que la ciencia no funciona de esa manera en ningún caso el conocimiento científico las definiciones salen es un esfuerzo comunitario entonces si alguien quisiera decir o hacer la pregunta ¿cómo definimos un glaciar? La verdad es que desde el punto de vista científico eso es algo que hay muchas definiciones a lo largo del mundo dependiendo del gusto casi pero si tú le preguntas a la comunidad local o regional ¿verdad? y la comunidad como comunidad responde a esa pregunta tú vas a tener algo que hacer mucho menos ambiguo quizás que la discusión que se está teniendo entonces por ejemplo para que algo se considere glaciar tiene que haber sobrevivido un cierto número de tiempo como hielo ¿ya? y ese cantidad de tiempo dependiendo de donde tú veas pueden ser 10 años 15 años hay distintos tipos de casos entonces lo que pasa es que esta discusión que se tenía ¿verdad? ha sido un poco cerrada están los intereses ¿cierto? de las grandes compañías mineras de por medio donde se quiere ¿verdad? una mayor discriminación de quién lo que vamos a llamar el glaciar y cuáles son los glaciares que requieren protección versus ¿cierto? o digamos una posición opuesta tal vez que quiere proteger todo base de hielo y entre medio se conjuga también el concepto de las áreas periglaciares que son las áreas que rodean a los glaciar ¿ya? y la verdad es que en ese punto por ejemplo uno tendría que decir bueno si vamos a hablar de glaciares no podemos hablar nomás del límite de hielo o nieve tenemos que considerar los ecosistemas cercanos que dependen ¿verdad? de toda la dinámica que se produce en las áreas glaciales y en ese caso necesitamos más expertos que solamente glaciales por ejemplo ¿verdad? que un paréntesis en Chile son escasísimos en Chile no tenemos la carrera de glacialología ¿ya? la gente que son glaciólogos son gente que ha estudiado otras cosas normalmente ingeniería hidráulica geografía algunos geólogos por ahí pero no hay glaciólogos insustrictos en el país ¿ya? y este entonces este conocimiento experto académico existe muy disperso en el país y en algunos lugares puntuales y la opinión pública tiene todo el derecho de tener sus dudas acerca de si este conocimiento no está cerrado en alguna dirección ¿verdad? por lo tanto en resumen podemos decir que la discusión ¿verdad? ha girado en torno a definiciones a luchas de interés pero no ha tenido mucho digamos aporte de una comunidad científica mayor y ahí uno podría hablar de lo que es la ciencia en políticas públicas que en el país es un tema que está todavía en pañales y donde tenemos mucha desconexión entre lo que la comunidad científica sabe o cree saber y lo que el tomador de decisiones después tiene en sus manos para poder planificar ciertas las políticas del país Sí, sin duda alguna un tema muy pero muy importante apasionante también y que como mencionabas Rodrigo Génesis tiene diferentes aristas por donde se pueda tomar pero sin duda alguna el trabajo que ustedes han realizado al respecto es un tremendo insumo para conocer la realidad que se está viviendo en torno a nuestros glaciares ahí en la alta cordillera Génesis Rodrigo agradecerles el tiempo que han tenido para conversar con nosotros que estén muy bien Listo muchas gracias por la invitación Chao 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 Chao